Para pedir en préstamo un libro de la biblioteca de la UOC, primero debes localizarlo, o bien en el buscador de recursos, o bien en el catálogo de la biblioteca. Para buscarlo en el buscador de recursos, solo tienes que escribir el autor, una palabra del título, el título entero, si lo sabes, o algún otro término relacionado con el contenido. Por ejemplo, si buscas el libro Comunicación y Poder de Manuel Castells, escribe el título Comunicación y Poder y haz clic en la lupa para ejecutar la búsqueda. Para localizarlo mediante el catálogo de la biblioteca, tienes que entrar en la sección de Préstamo. Abre el desplegable Servicios y escoge la opción Préstamo. Una vez dentro de la sección de Préstamo, selecciona Préstamo de la UOC, porque buscas el libro en la biblioteca de la UOC. Desde la sección Préstamo de la UOC, puedes realizar la búsqueda en el catálogo que te permite buscar el libro por palabra clave, título, autor, materia, asignatura o ISBN barra ISSN. Si no recuerdas el autor ni ninguna de las palabras del título, te recomendamos que busques el libro por palabra clave y no por materia. De este modo, aumentas las posibilidades de encontrar el libro que te interesa. Si buscas el libro Comunicación y Poder de Manuel Castells, escoge Título. Escribe Comunicación y Poder y haz clic en el botón Buscar. Una vez lo has localizado, para pedirlo en Préstamo, haz clic en el botón Préstamo. Se te abre el formulario de petición de préstamo. Escoge la sede de la red territorial donde te va mejor pasar a buscar el libro. Solo si eres personal de la UOC, puedes escoger una sede institucional, tbdavo 22 arroba o Mediatik, para que te mandemos el libro en tu punto de trabajo. Si no eres personal de la UOC y vives en una comarca o población donde no hay una sede de la red territorial, puedes escoger la opción Correo para que te mandemos el libro a domicilio. Antes de solicitar el envío del libro a domicilio, es muy importante que revises tu dirección. Una vez confirmados tus datos, haz clic en el botón Enviar y la solicitud quedará formalizada. Si el lugar de recogida que has escogido es una sede de la red territorial, recibirás un aviso en tu dirección de correo electrónico de la UOC cuando el libro llegue. Desde aquel momento tienes 5 días laborables para recogerlo. Gracias. 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 Gracias.